Y ahora vamos a elaborar los chiles chipotles en piloncillo y los ingredientes que voy a necesitar son Chipotles, la costeña, este aceite de oliva que utilizo yo es el carbonelli muy rico Este es lo que necesito es un poquito de vinagre de manzana Necesito cebolla, ajo, piloncillo, jomino, pimienta, ajonjolí Y hierbas de olor Bueno, punto número uno vamos a freír lo que es la cebolla con la cebolla y el ajo que es lo que voy a freír Pero antes de eso voy a ir desmenuzando estos chipotles y los voy a sacar y los voy a ir cortando Ya los retire de la lata, ahora si hay que irlos cortando en pedacitos, entonces les voy a enseñar como tal Tienen que hacerlo con un tenedor porque si no se van a enchilar sus manos, ok Todos estos chipotles hay que desmenuzarlos Así, así No tienen que enjuagarlos ni nada, son prácticamente Nada más es hacerles hacer pedacitos chiquitos para cuando ya se vayan a comer Y no pueda agarrar pedacitos, la verdad que eso queda súper rico Ahí me fatinan como me quedan Que quedan así como dulcecitos Ok, eso es lo que tienen que hacer Como pueden ver ya desmenuzé todos los chiles Bueno, ahora ya vamos con el primer paso Este se llama el aceite de olivo Se llama carbonelli aceite de olivo Pueden utilizar cualquiera que ustedes quieran que sea de aceite de olivo, ok Ponle pausa Tres Bueno, aquí estoy poniendo yo más lo que es este, más aceite de olivo Y bueno, número uno tiene que estar en rama baja, por favor, para que no se vayan a quemar Ahora sí vamos a empezar a vertir esto que es el ajo con la cebolla Déjate un ratito Para que no les vaya a botar Ok, tiene que estarla cuidando para que no se les vaya a quemar el ajo Ok Bueno, entonces Bueno, ahorita ya estoy haciendo esto Ya quedan que más o menos están así medio poquitito doradito Vamos a vertir lo que son los chipotles, ok Todo esto Lo vamos a agregar aquí La verdad que quedan deliciosos La verdad que me han pedido que quieren que les haga para que les venda Pero la verdad que luego por falta de tiempo pues no lo hago, ¿no? Pero sí lo voy a pensar En hacer eso En venderlo Y ya está Y ahora vamos a vertir lo que es tantito vinagre Ok Bueno, ahora vamos a vertir lo que es el El vinagre Yo utilicé vinagre de manzana Esto es más que nada Porque como se va a utilizar piloncillo Esto les va a evitar Que se haga duro el El piloncillo Entonces, ahorita lo vamos a dejar así Vamos a ponerle lo que son Los condimentos Yo lo hago así como que la medida así Así Una pizca Esta es la pimienta Ahora le voy a poner el comino Nada más también así como que un Pedacito de comino Ok Y así siguen moviéndole ustedes Y ahora voy a poner lo que son las hierbas de olor Es el comino Es el comino Tomillo y mejorana Entonces ustedes lo van moviendo así Van haciéndolo pedacitos para que se Ok Ok, así 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 Ok Ahora por otro lado Voy a Poner a coser tantito ajonjolí Esto lo tienen que ver También aquí en la En este revoltijo Ajonjolí Pero tienen que estarlo moviendo Para que no se les vaya a quemar Así que se va a desazonar No tantito Ajonjolí Tenías de la ajonjolí Aquí en la En la mezcla Ahora voy a poner otro poquito más Para ponerle aquí Lo recimos todo Todo, todo, todo En la ajonjolí Y ahora vamos a empezar A deshacer Lo que es el piloncillo Por el momento hay que dejar esto Que se esté Sazonando Le van a quedar delicioso Ok, bueno Estamos rayando lo que es el piloncillo Para después Vertirlo en los chiles Ok Así está bien el piloncillo Y ahorita vamos a vertirlo En los chiles Ya Así quedaron los chipotles La verdad que No pude grabar Cuando agregué el piloncillo Pero bueno Así es como quedaron Y así es como quedaron Embotellados Subtitulado por Jnkoil